Su su roca Quiero robarme una apuesta de sol Para pintarla en tu pelo Quiero ser de tu vestido un botón Para acercarme a tu cuerpo Quisiera en tu sangre poder navegar y conocerte por dentro Quisiera un instante para poder pegar todo este amor que yo siento Para fundirme en tu piel, para escarbar tus adentros Para fundirme en tu piel y así llenarte por dentro Quiero robar el color de una flor para pintarlo en tu frente Y ser el revés de tu cinturón para acercarme a tu vientre Quisiera esconderme entre tu corazón, quisiera entrar en tu puerta Quisiera llegarte hasta cada rincón para sentirte más cerca Para fundirme en tu piel, para escarbar tus adentros Para fundirme en tu piel y así llenarte por dentro Te amo, te amo, te amo, sí, y yo no puedo evitarlo Te amo, te amo, te amo, y yo no puedo evitarlo Hey, yo quiero ser el revés de tu brillo ajustado Yo quisiera toda la vida, ya ve, estar contigo a tu lado Cada mañana al despertar, sentir tu piel con mis labios Para poderte entregar todas las ganas de amor Que yo guardo en mis entrañas Quiero robar la esencia del amor Para pintarla en tu lecho Y ser el dorso de tu camisón Para acercarme a tu pecho Yo quiero ser el revés De tu ruñir ajustado Yo quisiera toda la vida Ya ves, estar contigo a tu lado Cada mañana al despertar Pintar tu piel con mis labios Para poderte entregar Todas las ganas de amor Que yo guardo en mis entrañas Pintar tu piel con mis labios 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 Pintar tu piel con mis labios